hola amigos del canal abrir los ojos hoy voy a mostrar lo que hice hoy día este rico pan un pan de agua he hecho pan muy riquísimo me salió en cualquier momento yo les voy a mostrar este pan que está muy rico esponjoso pueden observar muy muy rico y estos son los roles que he hecho para sándwiches también esto puedes usar como sándwich así es que yo voy a tomar mi cafecito mi tecito para correrme al trabajo en cualquier momento yo vuelvo al canal para poder enseñarle qué forma he hecho pero son los sencillos los más sencillos ingredientes que he usado acá en este pan me salió muy rico la próxima voy a mostrar los ingredientes hoy estoy mostrando ya listo porque yo hice a ver cómo me sale el pan pero me salió riquísimo pueden observar ya he partido uno ya me la he comido también así es que me antoja comer romperla y comerla ok bendiciones cariños a todos mmm chao y y y y y y y y